Y es un martes doce, voy a ser, siempre digo así, me hago largo, ¿no? Pero, bueno, primero las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno de los que ven, de los que oyen este programa, que la fuerza los acompaña hoy nuevamente martes doce de julio. Y como siempre, pues, por nuestro saludo, nuestro abrazo solidario a todos los que ven este programa, algunos que lo ven para criticarlo, para ofendernos. Bueno, estamos acostumbrados a esto de los laboratorios. Yo a veces les respondo porque nosotros somos así. Pero yo veía, sigo viendo como una suerte de contradicción en las noticias de Venezuela. O sea, fíjense, no voy a tocar el tema a fondo, pero el tema de la migración. ¿Por qué la gente en Venezuela sigue migrando, yéndose, sometiéndose a ese mercado negro, a esas mafias de la migración? Ayer lo denunciaba el diario Milenio de México. Hoy lo recoge el Universal y también caiga quien caiga punto net. Recogimos esa información porque la gente se somete a atravesar esa peligrosa selva del Darien en Panamá, donde van cientos de venezolanos muertos o desaparecidos o la misma frontera de México, Estados Unidos, cientos de venezolanos, por no decir miles, desaparecidos, sometidos a las mafias de los coyotes, a las mafias. De los carteles de la droga, a las mafias. Yo lo quiero denunciar aquí. Hay una mafia de funcionarios. O sea, una de las cosas más corruptas que hemos visto nosotros es el gobierno mexicano, es la estructura política administrativa de México. El 99% de los coyotes actúa en complicidad con funcionarios mexicanos. La nueva moda hoy es que te están vendiendo la visa mexicana chimba. Pero lo insólito no es que te vendan una visa chimba porque hay especialistas a nivel internacional que te pueden hasta falsificar un pasaporte de los Estados Unidos. Lo insólito es que te falsifican la visa. Alguien dentro del gobierno, es decir, es una falsificación entre comillas, porque realmente le dan validez y sale más costosa. Fíjense la estupidez de los venezolanos muchas veces que emigran de esa manera. Sale más costoso lo que piden o lo que gastan para obtener esa visa chimba falsa que ir en Venezuela a la Embajada de México, en Caracas, a sacarse los papeles. Pero es que es un negocio de funcionarios también allí. Bueno, por qué los venezolanos lo siguen haciendo? Ahí se murieron 50 no venezolanos migrantes en un autobús hace poco y eso a pesar de los muertos, a pesar de todo lo que ocurre, ni un ápice ha retrocedido la migración. Ni un milímetro, diría Nicolás Maduro, ni un centímetro de un milímetro. Bueno, la respuesta tiene que ver con la realidad venezolana. Si realmente estuviese mejorando Venezuela, si realmente la gente percibiera un cambio, la gente no migraría. Ahora de que hay un cambio y un cambio. Claro, hay un cambio para el que forma parte de la boliburguesía, para el que se entiende y hay una pequeña parte de la población que no sufre ni padece esos temas. El tema eléctrico, por ejemplo, sigue siendo un dolor de cabeza en el 90 por ciento del territorio. El tema de la gasolina se mejora un tiempo, después viene peor. Las mafias de la seguridad, el cobro de vacunas, todo eso. Queríamos hacer este preámbulo porque en medio de todas esas circunstancias, entonces Nicolás está hablando para hacer el preolímpico en Venezuela. Y va a ser un estadio y va a ser Dios. Dios, de verdad que hay cosas, como diría un musulmán, hinchala, que Dios, pues que realmente esté mejorando Venezuela. Yo, nosotros, desde afuera, porque es que ahora los que estamos afuera no tenemos derecho a hablar de Venezuela. Según muchos no, porque no estamos acá. Tienen que venirse para acá para hablar de Venezuela. Como si hoy en día usted tiene que ir a Roma para saber que Roma existe. No es así, porque uno tiene familia y gracias a la tecnología uno se entera de muchas más cosas de lo que pasa en Venezuela. Y uno tiene la posibilidad de decirla. Señores. Señores.